Pero que el jefe patea a Usopp y se va, pero que no se rinde y ataca, pero que no le hace nada y sabemos que su nombre es Frankie Creo que es muy obvio que si Ya ya tranquilos, y agarran a Usopp y lo golpea mientras Frankie se va Y en el Merry que está Nami sola y protegerá el dinero y los demás están buscando a Usopp pero que no le encuentran y Zoro Tal vez este no es el lugar No somos como tú, cállate Pero que encuentran un rastro de sangre y en eso aparece Luffy pero del cielo Y lo rescatan y que quería imitar a Kaku saltando del astillero igual que él Bueno lo importante es que ahora irán a la casa Frankie Mientras los tipos del gobierno se van de la oficina de Iceberg pero que vemos que tiene un cartel de Robin, que raro Y Luffy que encuentra Usopp y que está muy golpeado Exijo venganza, quiero venganza Yo también, no se preocupen, nuestro Kappi cobrará venganza y los muy des... Estaban festejando y que por fin llegan nuestros protas pero estos los enfrentan y comienzan a pelear Pero para Luffy no existen armaduras y para Zoro no existen balas de cañón Y cuando quieren escapar Sanji los patea y Chopper los enviste Y dicen que el jefe se llevó el dinero pero ellos no están ahí por eso y continúan peleando Y que destrozan la casa Frankie Pero este que ya se estaba yendo en un tren Y luego Chopper Kurosop mientras Luffy dice que ya tomó una decisión Aquí nos despediremos del Going Merry Go